Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Regres donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pezón está jose Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos sacari Yo tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Y yo no me complico, no me complico Pa' que a mí me gusta pasar la rica Yo no me complico, como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Yo no me complico, na' 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 ¡Gracias! 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 ¡Así barras! ¡Ya! ¡Si! ¡Nome! ¡Oh! ¡Gracias! Game over.